que gusto saludar los apreciados hermanos y amigos gracias por acompañarme el señor sea con cada uno de ustedes este día 28 de noviembre el devocional se titula a sed resonar el mensaje y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente apocalipsis 22 17 poco antes de su ascensión a su trono celestial cristo comisionó a sus discípulos para que fueran a todo el mundo como maestros de justicia entre los creyentes que recibieron la comisión había muchos que provenían de las clases sociales más humildes hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su señor y que habían decidido seguir su ejemplo de servicio abnegado a esos humildes seres de talentos limitados tanto como a los discípulos que habían estado con él con el salvador durante los años de su ministerio terrenal se les dio el encargo de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura marcos 16 15 a los miembros de la iglesia cristiana primitiva se les encomendó un sagrado depósito habían de ser los ejecutores del testamento por el cual cristo había legado al mundo el tesoro de la vida eterna los creyentes de todos los tiempos comparten el legado entregado a los primeros discípulos dios desea que todo creyente sea un ejecutor de la voluntad del salvador la labor abnegada del pueblo de dios en lo pasado es para su siervo de la actualidad una lección objetiva y una inspiración hoy el pueblo de dios ha de ser celoso de buenas obras ha de apartarse de toda ambición mundana para caminar humildemente en las pisadas del humilde nazareno que anduvo haciendo bienes el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven esta comisión de invitar a otros a que vengan concierne a toda la iglesia y se aplica a todo el que ha aceptado a cristo como su salvador cada alma que ha oído la invitación divina ha de proclamar el mensaje por valles y montañas diciendo a todo aquel con quien se relacione ven desde el momento de la conversión los que reciben a cristo deben convertirse en convertirse en la luz del mundo el espíritu santo el representante de cristo dota de poder al ser más débil para que avance hacia la victoria los invito para orar amado dios y padre nuestro ven a nuestras vidas gracias porque cristo jesús es nuestro salvador y deseamos participar invitando a otros para que conozcan a cristo te pedimos que nos unjas con tu espíritu santo para que seamos capacitados para hacer esta obra bendice a cada uno de los que me escuchan te lo pido en el precioso nombre de jesús amén